Lo que vio el Obispo Castelluzzi en su primer exorcismo Esto es lo que vio el Obispo Castelluzzi en su primer exorcismo. A los que piensan que el diablo no es real, les responde, se equivocan. Basta con asistir a un exorcismo para entender que el mal es una entidad específica además de una realidad, dijo al diario El resto del Carlino. El arzobispo de Módena, Nonantola, ha visto poseídos durante toda su vida, pero hasta ese momento nunca había presenciado un exorcismo. Un día lo llamó uno de sus dos sacerdotes exorcistas de su archidiócesis. El sacerdote tenía un caso difícil en sus manos y después de visitar al arzobispo lo invitó a asistir al rito. Ven, me dijo, porque este señor lleva mucho tiempo poseído. Viene a mí una vez a la semana y tu presencia como obispo puede influir, dijo el arzobispo. Monseñor Castelluzzi dijo comprender la urgencia del caso al ver cómo reaccionaban los poseídos ante el exorcismo. Era el 3 de julio del año 2015 y el arzobispo acudió a una parroquia de Módena donde se realizan exorcismos. Estaba el exorcista y el poseso, un hombre de mediana edad. Acababa de entrar cuando el poseso empezó a gritar, vete, lárgate de aquí, tendrás un mal final. Luego el hombre cayó en trance. Entonces me pareció que se despertó y en un momento me clavó las uñas en el dorso de las manos. Prosiguió Monseñor Castelluzzi. Tenía una mirada diabólica y profería insultos y maldiciones irrepetibles. El hombre me dijo que iba a morir en un accidente de coche y mientras lo decía parecía feliz. El arzobispo reflexionó sobre la afirmación y se dijo a sí mismo, mi vida está en manos del Señor Jesús y ciertamente no en esas manos de ese diablo. No estaba preocupado en absoluto. La palabra de Dios enseña que las maldiciones son ineficaces. El arzobispo Castelluzzi también afirmó que el discernimiento es importante con respecto a los supuestos casos de posesión. Muchos pertenecen más a la competencia de un psiquiatra que de un exorcista.